El Osasuna 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 Para ellos es muy especial Juegar o Sasuna, al final para ellos es un sueño entonces se lo toman con mucha responsabilidad y con mucha seriedad y al final cada uno es una historia Es una historia personal y tenemos de personas que tuvieron que dejar el fútbol por un accidente y ya nunca se había imaginado que pueden volver a jugar a fútbol y resulta que lo están haciendo en Osasuna. Entonces, a nivel personal tenemos que hablar que repercuten muchas cosas. La gente piensa que son algo especial, pero ellos son un algo especial por su dedicación, por su trabajo, por su ilusión, por todo lo que nos transmiten a Osasuna. Para eso, a Osasuna le están viniendo, pero francamente. Realmente es el fútbol de verdad. Es un fútbol con los valores que siempre hablamos, que queremos en la competición, saber ganar, saber perder, esfuerzo. Son valores que la genuina, en este caso, tiene y yo creo que hay que remarcar. Y os parecerá, os suenará un poco raro, pero al final el criterio deportivo, el criterio futbolístico se queda un poco en segundo plano. No es lo último que buscamos, porque al final creemos que es importante tener un equipo que represente los valores de Osasuna y yo creo que lo hemos logrado. No es solo un equipo masculino, ni tan siquiera un equipo de fútbol, es mucho más. Para todos los navarros es un sentimiento. Y entonces, indudablemente, pues este sentimiento lo tenemos que hacer llegar a todos los estados de la sociedad. Y también, como no, pues a la gente que tiene discapacidad, pues para nosotros es muy importante, porque esto es una cosa que sirve para unir a todos. Gracias.